Así como los municipios y organizaciones sociales impulsan actividades enfocadas en la entretención y distracción en época estival, el Instituto Teletón también realizó una para sus pacientes. El evento duró una semana y los niños estuvieron acompañados de diversos voluntarios para desarrollar los diversos juegos. Hicimos karate, hicimos slam con replay y también... Parate, con replay, hicimos slime. Slime. ¿Y el primer día? Ya el primer día, no. ¿Bailamos un poquito? Sí, bailamos. Y ayer también buscamos unos números que tienen como letras y al final era Alegría Macarena. Bien, súper bien, me gusta lo que... Como este es mi primer verano acá, no sabía yo que había verano, entonces es mi primer verano, me gusta. ¿Y qué ha hecho? Cuéntanos qué ha hecho. Cocinamos, fuimos a un curso de karate, cantamos, bailamos y hartas cosas también que me gustaron. Y es que estas instancias también tienen por objetivo generar vínculos de amistad entre los niños y con los voluntarios, que acompañan las diversas actividades, algo que llena de entusiasmo a quienes prestan este apoyo. Es súper genial, encuentro que es un momento para distraerse, convivir con los niños, saber de su historia y ayudarlos a sociabilizar más. Ha sido súper entretenida, por ejemplo, la de buscar el tesoro, a todos andaban vueltos locos por todos lados, haciendo amigos. Y encuentro que es buena oportunidad para ellos también, porque se conocen entre niños y entre voluntarios, entonces así tienen más espacio social y se adaptan más. Aquí son todos un amor, así que es como, venir para acá es como, venir a meterse en un grupito lleno de amor y felicidad, todos se ríen y hacer juegos. Segunda vez que me toca con la misma niña y me cae súper bien, ya tenemos como un vínculo, así que bien. Bien, aparte igual nos quedan otros días que estar juntas, tenemos que hacer un baile, así que ha sido muy lindo, muy genial. Actividad que data previo de 2010, pero que estuvo suspendida un tiempo producto de la crisis sanitaria. Hoy, sin embargo, tiene un balance positivo desde la institución. Para nosotros es una alegría tremenda poder retomar estas actividades presenciales, estas actividades presenciales que tienen un fin, un fin magno, que es facilitar la inclusión, permitir la participación de nuestros niños en actividades fuera del contexto terapéutico y que a nosotros es lo que más nos interesa, nos interesa este tema de vincular en la sociedad, de permitir que se unan con sus amigos, en este caso, ¿cierto? Tenemos 40 niños, 40 amigos y que les permitan este valor súper relevante de la inclusión y participación social. Y creo que de alguna u otra manera, junto con los diferentes talleres, son una alternativa muy válida para este verano de nuestros niños, niñas y jóvenes. Es importante destacar que esta actividad recreativa se realizó en los 14 institutos Teletón a lo largo del país y que cada zona tuvo la colaboración de diversas entidades que colaboraron con dar alegría a los niños que día a día luchan por su rehabilitación.